Esta semana nos vemos dos parcheos, Jukat y Balak. La primera parte de Prachat Jukat habla sobre las leyes de la vaca vermelha, que ven justamente las cintas de esta vaca vermelha que era queimada, se transformada en cintas y tenían sus leyes y sus detalles, se mezclaba con agua y se aspiría sobre aquellas personas que tenían impureza por estarem dentro del mismo recinto, en el mismo teto con un muerto o si encostaran y toquen un muerto. Y lo que llama atención aquí es la lenguaje de la Torah, dice el Hora Haim HaKadosh, en realidad tiene otras explicaciones, pero vamos a la explicación del Hora Haim HaKadosh. Por qué está escrito el Jukat y la Torah, esta es el dogma de la Torah, la ley de la Torah, porque justamente cuando va a hablar de la Zaraot de pureza e impureza, ligada con personas fallecidas, la Torah justamente usa este término, el Jukat y la Torah. Ah, entonces explica el Hora Haim HaKadosh y vejam bien, nosotros tenemos una cosa muy interesante, un judío, un judío, un judío que encosta en un muerto o el fica en el mismo teto, en la misma sombra con el muerto, no mismo cuarto o el mismo... entonces el fica impuro, automáticamente el fica impuro. Por otro lado, esta ley no se aplica a un no judeo. Un no judeo no se impurifica, no se impurifica si encosta en un muerto. Por ejemplo, si tiene un no judeo, que hoy de mañana él no era judeo y encostó en un muerto, después de un medio día él hizo la conversación, él está impuro. Por qué? Porque el Tum Ah no se cola con él. Y la pregunta es por qué esta diferencia. Entonces él explica una cosa muy básica. Y él dice, y en verdad es así, también tiene que entender, el hecho que un fallecido judeo transmite Tum Ah, inclusive a distancia, sin encostar en él. Por ejemplo, como dije antes, está en el mismo teto, debajo del mismo teto, debajo de la misma sombra, pasa por encima de la persona y impurifica. Nosotros no tenemos estas alajotas hoy porque nosotros no tenemos para la Duma, no tenemos la vaca vermelía. Y entonces, la pregunta es por qué. Entonces, el Raheem Macadosh compara esto con, así, usted tiene un recipiente lleno de mel. Entonces, usted tiene un recipiente lleno de mel, enseguida, y deja él fuera de casa, enseguida va a llenar de insectos, moscas, etc. Si usted tiene un recipiente lleno de otro producto, que no es así tan bueno como el mel, entonces, ¿qué acontece? Puede tener una mosca u otra, pero no es, no atrae tanto como el mel. Y dice el Raheem Macadosh es lo siguiente, después de matar el Torah, después de que el Judí recibió el Torah, tenemos un lado negativo en el mundo, todo el lado de la impureza del mundo, o sea, los ángeles negativos de la turma de Yetzirá, ellos no tienen la vida de ellos, depende de la absorción de alguna cosa pura, de Gdusha, de la santidad. Y justamente cuando fallece el Judí, cuando fallece el Judí, cuando fallece el Judí, después que el Miserá recibe el Torah, entonces el cuerpo de él se santifica. Cuando fallece el Judí, en seguida, las fuerzas impuras del mundo se, como una mosca encima del mel, así, ¡zup!, van encima de él y sugarlo. Y por eso, justamente, cuando el Judí que tiene el Tahará, cuanto más pureza él tiene en vida, más impureza él tiene después de la muerte. No acontece esto con los judíos. Y por eso, justamente, el Torah dice, que justamente lo que provocó esto fue la otorga del Torah. Y la santidad de Amistrael, por causa del Torah, por causa del Torah y por causa del estudio del Torah, hace con que tenga esa consecuencia después de fallecido. Tanta impureza él tiene que el muerto es considerado avi avot atumá, el padre de los padres de impureza, una persona fallecida. Tiene sus consecuencias alárgicas, no venía el caso ahora. Porém, los judíos no tienen toda esa impureza. Y con eso, dice el Torah en el Kadusha, responde también a la pregunta la siguiente. Cuando Amistrael estaba en Egipto y Hashem manda hacer el Corban Pesach, él obliga a todo el mundo a hacer el Brit Milá. ¿Por qué no obligó también a hacer el procedimiento de pureza, con vaca vermelha? ¿Por qué? Porque no tenía, faltaba. Si Hashem mandase, iba a aparecer una vaca vermelha, Moshe iba a hacer y Moshe iba a espirgar todo el mundo y iban a hacer la vaca vermelha también. Y dice el Torah en el Kadusha, como que fue explicado y está respondido. Porque Amistrael en Egipto todavía estaban antes de la otorga del Torah. Antes de la otorga del Torah, y tenía la jada de Ben-Noach. Entonces, en este caso, ellos no tienen tanta impureza. Y como no tienen tanta impureza, entonces no necesitaban tener la vaca vermelha. Después de matar el Torah, que ahí viene la impureza con toda la fuerza. Y por eso dice el Pasuk, aquí comienza a ir a esa zarahot con Zot Jukat Atorah. Justamente por causa de la Torah, de la otorga de la Torah, que Amistrael tenía ese diferencial, que él en vida es extremadamente puro. Y lo que acontece es que todas las partes impuras del mundo, cuando el Neshamad, Dios, Dios, se afasta del cuerpo, ellas comienzan a sugar estos restos de Gdushah y de santidad que quedó en este cuerpo del Jehudi. Esta es la primera explicación sobre el Perashat Jukat. Y vamos pasar sobre el Perashat Balak. El Perashat Balak es conocida que Balak contrata el brujo Bilaam, que tiene un cierto grado de profecía también, y Hashem le obligó a abençoar un pueblo en lugar de amaldiçoarlo. Y es conocida la historia. Dentro de los dizeres de Bilaam, nosotros tenemos una frase aquí interesante, tenemos varias frases interesantes, todo lo que él ha dicho, pero vamos pegar apenas un versículo aquí, que pronunció Bilaam, y vamos dar la interpretación de Rahay Makhadosh. En el capítulo 24, versículo 6, dice lo siguiente, que uno de los dizeres de Bilaam, que en Jalim Nitaio, que en Jalim Nitaio, ellos van a ser estendidos o extensos, como Jalim, como ríos, que ganó tal enar, como chakras o jardins do lado de un río que florecen. Que en Jalim Nitaio, como grandes tendas, plantó a Jalim, o pueblo de Israel, que arazim alemán, como cedros que crecen a beira de agua, encima de agua. Quer dizer, o Pazuk está indicando, a traducción literal, se refiere que a misraelíes son abençoados com florecimento, com fixación, com abundancia, etc. Así, es lo simple del Pazuk, pero Rahay Makhadosh va a explicarlo. Que en Jalim Nitaio se refiere sobre aquellos responsables del pueblo, como por ejemplo, Shmuel Anavi, que él andaba de lado a lado ensinando Torah. Y esto como Nehalim, como riachos que pasan y van indo y surfando e indo de lado a lado. Certo? Como a Jaminu ensinaron. Dois, existe un grupo de tzadikim que están fixos en seus lugares, no andan de lado a lado para estudar e ensinar a Torah. Ensinar a Torah. Y esos son los sanedrín que ficaban en Ishkata Gazit o Batedinim o los rabinos responsables que estudan ensinando Torah en cada congregación. Certo? Diferente de Shmuel do primero que él iba para fora, nosotros tenemos aquí ese segundo grupo. Tenemos un tercer grupo que dice que ganó talenar como un jardín o como una chacra do lado de un río o sea que florece y ensina. Eso se compara a ese tzadikim o a esas personas que estudan e ensinan Torah en seus lugares. En la tercera ¿cierto? En la tercera frase que él dice que a Halim Natashem como aquellas tendas que Hashem fixó ¿cierto? Se refiere sobre aquellos que son como Yaakov Abinu Yaakov, Ishtam, Yoshev e Halim que eles sentan para estudar que están plantados en un lugar y ellos crian raíces y influencian al pueblo de esta forma mismo parados en un mismo lugar mismo sin movimentar y mismo sin el hecho que ellos crecen con Torah eso influencia el resto y en relación al cuarto grupo que Arasima Alemania como cedros en agua los cedros vienen indicar a las personas que son que el cedro es una árvore muy alta aquellos importantes que son los ricos y aquellos que tienen fuerza dentro de la influencia dentro de la ministra de Balamaze mas ellos no estudan Torah mas mismo así ellos tienen la influencia que ellos son los que sustentan el resto del pueblo entonces todos ellos entran en la bención de Bilam aquí en esta Berahá justamente en torno de la Torah sea aquellos que saen para enseñar sea aquellos que están en un lugar pero estudan y enseñan solo que estudan aquellos que sustentan la Torah todos embutidos en este versículo de acuerdo a la explicación de Uraha y Makadosh Shabbat Shalom ¡Gracias!